Música 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 Tienes Música Música Entra, a ver Vamos Para comprarte Si no te voy a comprar a Dan No te voy a comprar nada Siéntate ahí con Dan Levanta por abajo y pasa Ahí está Sebas Ya se está viniendo ya Ahorita voy a pasar por acá A más y caballeros Con el fin de cívico Patio Universal Para el año 2018 Levanta el 137 aniversario Y organizado por La participación de la ventanilla Y la UGEL En el distrito Vamos a darle la ventanilla Y la UGEL En el colegio Vamos a darle la ventanilla Vamos a darle la ventanilla ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Mira los brazos igual! ¡La pierna igual! ¡Aplausos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Vamos!